Se aproxima una fuerte lluvia en la varela de Siloe hoy, martes 22 de noviembre del 10.22. Bueno, ya estamos para embarcar ahora en la estación Tierra Blanca. Continuamos con este ejercicio de la lluvia acá en el valle geográfico del río Cauca. Ya, patrón de la devolvería este 22 de noviembre, el día sin moto y sin carro acá en la ciudad de Cáceres. ¿Ah? Yo todavía sí me acuerdo que está bien. Sí. Y no solo mira hasta ese filo de esta cruz, sino que mira hasta ese filo en un pedazo de cuenta. Sí, todo eso es que ya está bien. Vamos a montar el cable hoy, 22 de noviembre del 22. Con estas amigas que vienen de Bogotá, una de Medellín y otra de Bogotá. Bueno, este sistema cumple siete años, pero realmente el origen de este sistema se da en el 50. El 26 más o menos acá en Cali, con la posibilidad de un cable hacia el cero de las cruces. Y después en el 58 retoman unos politiqueros, le ofrecen a los campesinos, los mineros de acá, que si votaban por el Frente Nacional, por Alberto Lleras Camargo, ellos hablaban con el doctor para poner un cable similar al de Manizales Mariquita o el de Alanzazo. Eso nunca se cumplió y después se logró hacer con el tiempo. Pero ya la gente de Medellín había hecho este sistema en la zona urbana. A mano izquierda van a encontrar la cascada que le da el nombre a Siloé en 1915. Y esa es la casa de la Ministra Olímpica de Llegaría de Retería. No sé si Juancho les contó lo del monumento allá. No lo he contado, pero la cascada de Siloé, el sector de la playa, ¿no? Sí, sí. Y venimos caminando de allá, donde están esos barquitos. Y ya, ya venimos caminando.